porque puede ser una este una base pesada de alta cobertura para yo para para yo yo ya les doy la dosis si te gustó este vídeo regálame dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de forma yo me voy a conocer y esta primera vez mis chismositos hijas para pronto yo me despido y no te olvides de suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajo y estoy aquí a mi último vídeo de belleza y tampoco te olvides de ir activando la ca- aaaah aaaah ven 5 ya me llené y me quemó la boca pero bueno ok acabaron de ver todas las cuentas ahorita no se pican que les digo ahora sobre lo del documental yo creo que esto ya ahora sobre lo del documental a ver así que les dejo esa tarea de a usted que cada vez que tenemos vídeo nuevo y de esto no te puedes olvidar no ay estijas u gran madre pero por lo pronto yo me despido a ti no te olvides suscribirte dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito tengo el link a mi último vídeo de belleza para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeos nuevos y de esto para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y yo me despido de ti jajaja 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 recuerden yo tengo base ahora cabe recalcar ya tengo hasta luego tengo razón y tampoco te olvides de ir a seguir a mi asistencia ¡ay! ¡ay! y tampoco no te olvides de ir así y tampoco te olvides de ir a seguir a mi un saludo